Nacho me tiene confundida porque hacen como dos o tres semanas él decía que quería llegar a la final con los cinco de tierra y ahora pues quiere los cinco de agua entonces estoy un poquito confundida con esto porque yo entiendo que para la final con amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos ahora a maripilli hablando sobre lo que está pasando con lupido ribera ya que nacho se conectó a la casa para ver cómo están los ánimos dentro de como sabemos siempre lo hace y pues el día de hoy hizo una encuesta para saber qué tan viable es seguir en equipo hasta la final o ya trazar este estrategias individuales entonces primero les pregunta que quién considera es mejor que esto sea en equipo y pues todos levantaron la mano solamente los que no la levantaron fueron cristina patricia y me parece que nada más por aquí cuando nacho les pregunta ahí están todos y pues bueno por un lado comenta cristina que ella desde que se separó desde que se separó de la alianza fue agua ella ha estado individual que ella otra cosa es que conviva mejor con unas personas que porque con otras pero bueno es lo que comentó aquí y pues ahí tenemos justamente al lupido ribera también hablando al respecto en esta cristina y pues de ahí todos los demás decían que en equipo patricia decía que este puede ser que de un momento cambie porque dentro de la casa todos cambian que en 24 horas todo puede dar vueltas entonces dice patricia que ella se va guiando más por lo que va sucediendo en la casa no tanto por mantener una lealtad a un equipo o por jugar individual sino simplemente se va dejando guiar por lo que va sucediendo dentro de la casa entonces tenemos claro que ya va nada más por estrategia por otro lado le preguntan este justamente a lupillo que cómo se siente que qué piensa del trabajo en equipo y dice lupillo que él lo que quiere es que lleguen a la final los participantes de agua los cinco de agua que quiere llegar con ellos a la final que ese sería su deseo que entiende que los demás también tienen sus deseos pero ese sería el de lupillo ribera entonces es cuando sale a hablar maripilli los siete o los seis no entonces creo que es bonito poder negociar eso también no negociar el momento en que salgan los cuchillos y tengan pero bueno justo es lo que comentó lupillo ribera aquí en esta conexión obviamente el grupo pero no que fuera bien de mi equipo eran los cuchillos en agua pues otros cinco que estamos aquí presentes el team tsunami tenemos la idea y el plan de llegar nosotros cinco ese es el deseo que tenemos es lo que queremos llegar y pues ahí comenta que ese es el deseo que tienen y es cuando dice maripilli a ver a ver a ver estoy un poco confundida ¿por qué? porque el justo lupillo ribera hace dos semanas prometió con el cuarto tierra allá afuera en el jardín que quería llegar con ellos a la final incluso lloraron incluso se abrazaron incluso en el cuarto tierra también lo repitieron varias veces y lupillo permítanme que llegue con ellos a la final incluso decía en la final si me gana clove y si me gana rome que me gane yo voy a ser muy feliz porque estoy perdiendo con ellos y ahora dice maripilli que ya cambió tan rápido de opinión porque hacen como dos o tres semanas él decía que quería llegar a la final con los cinco de tierra y ahora pues quiere los cinco de agua entonces estoy un poquito confundida con esto y fue justo lo que dijo que está un poco confundida con esa situación y dice lupillo a ver yo no estoy afirmando que voy a llegar con ellos a la final yo digo que es mi deseo y es cuando le repite maripilli por eso tu deseo también era llegar con tierra a la final el público sabe escuchar si la gente no sabe escuchar y no sabe entender las cosas del juego ni escuchar las cosas como se les dicen pues el problema lo tienen ellos yo dije que era un deseo así como patricia y dice que es un deseo que no es una afirmación y le dice maripilli por eso te estoy diciendo que así deseabas con tierra llegar a la final y dice ahí lupillo que cree que la palabra traición no es válida en el cuarto tierra sigue pensando que a él lo traicionaron pero bueno es un cuento de nunca acabar y y y y y y y